Hasta su casa llegaron Todos de negro vestían Por remados unos con otros Con enseñas se dirigían Los chalecos y armas largas De la día era la insignia Paso captura la orden Ese día se había expedido Causa de un maldito dedo De un móvil intervenido Jamás pasó por su mente Ese día sería prendido Haciendo una carne asada En su casa muy tranquilo 12 libras de cristal De cocaína a 10 kilos Fue un decomiso muy fuerte Emanais fue el operativo Doce años con su sentencia En la prisión federal Dice Miguelón sonriente Con el cinco voy a pagar Otra raya más al tigre No se lee de nada más No me arrepiento de nada Tampoco estoy orgulloso Por ayudar a mi familia Volveré a ser robustoso Siempre vuelves a lo mismo Cuando ya naces mañoso Bueno en ti ya me despido Voy a pagar mi delito Te ocupan de mis servicios Márquenle a mi compadrito El de la bárbora negra Le dicen el angelito Ahí le va por los seis de hecho en quintos Cómo no Papacachas Compá Fernando Escobedo Cierro